Este podcast llega gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. Entre los minerales, el calcio es uno de los que más abunda en nuestro cuerpo y se reserva, por supuesto, en todos nuestros huesos y dientes. A lo largo de la vida es un nutriente muy importante, justamente para poder formar esta densidad ósea. Pero ¿cuánto más importante es este nutriente durante la gestación? Es por ello que el día de hoy en este episodio vamos a profundizar un poquito en lo importante que es asegurar la ingesta de calcio, pero además acompañarlo de este alimento fuente que en realidad es uno de los mejores para poder cubrir esta necesidad. Me refiero a la leche y sus derivados. Así que en este episodio encontrarás la información que necesitas para poder saber cómo cubrir esas necesidades de calcio durante el embarazo y la leche como una de las mejores fuentes. Nutriagenda con Sara Buzabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. La Buena Nutrición de Leche Gloria presenta Doctora Yomi Paz, ¿por qué una mamá que da de lactar debe consumir leche? Hola Ariadna, se aconseja que una mamá que da de lactar consuma leche porque parte del calcio que recibe un recién nacido proviene de la alimentación y reservas de las madres. Por ello, es importante el consumo de leche y sus derivados para poder cubrir los requerimientos de calcio que se necesita. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutrición.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. Sabemos muy bien lo relevante que es poder cubrir cada uno de los nutrientes que necesita la mujer gestante a lo largo de estos nueve meses. Pero hay un nutriente que es especialmente necesario asegurarlo durante la nutrición. Me refiero al calcio. Imagínense ustedes que a partir de este nutriente se construye todos los huesitos e incluso la reserva que se requiere luego para poder desarrollar los dientes. Por eso es que ahora vamos a profundizar un poquito en este nutriente, en cuánto se necesita, pero sobre todo en explicar cuál es el mejor alimento para poder cubrir esta necesidad de una manera fácil y segura. Por cierto, pueden haber otros alimentos que también lo vamos a conocer, pero queremos apuntar especialmente en los lácteos porque, reitero, es la manera más fácil, rápida y segura de contribuir con estos requerimientos que son elevados durante la gestación. Y para eso está con nosotros la doctora Yomi Paz, quien es nutricionista, dietista, titulada por UNIFE, maestría en nutrición humana por la Universidad Nacional Agraria La Molina. También tiene un título de doctor en nutrición y alimentos por la Universidad San Ignacio de Loyola. Es miembro de APOA y es gerente corporativa de nutrición y proyección social del Grupo Gloria. Yomi, muchas gracias por estar con nosotros y profundizar en este tema que, dicho sea de paso, también está cargado de mitos, pero hoy acá queremos despejar y dar la información real con sustento porque nos interesa que la mujer gestante realmente no solamente tenga ella un buen cuidado, sino que forme un buen producto, un niño sano desde el momento en que se gesta y nace y se desarrolla más adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es un gusto siempre conversar contigo y poder hablar a conocer justamente estos alcances que son importantes para la población. Como tú bien refieres, la alimentación en el embarazo es sumamente importante y cubrir los nutrientes mucho más. Entonces, dentro de ellos tenemos nutrientes importantes, como es el caso de las proteínas, como es el caso del calcio, pero es importante también conocer en qué alimentos nosotros debemos soportarnos para poder lograr una adecuada nutrición, una adecuada absorción. Entonces, por ello yo creo que es importante este tema y principalmente dar a conocer qué rol juega el calcio en la nutrición de un embarazado. Empecemos por ahí entonces. Justamente, ¿por qué es que apuntamos tanto a que la mujer gestante asegure el calcio en su dieta? Primero, referir que una mujer gestante requiere en promedio entre 1.000 a 1.300 miligramos de calcio por día. ¿Esto a qué equivale? Entonces, para poder saber exactamente qué alimentos debo consumir y qué alimentos me van a aportar esta cantidad. Cuando hablamos de los lácteos, estamos hablando de la leche, del queso, del yogur. Entonces, estos alimentos nos van a aportar en una porción que viene a ser, si estamos hablando de una leche, más o menos de 200 mililitros, me va a aportar 210 miligramos de calcio en promedio. Una porción de queso, que más o menos siempre yo les digo a mis pacientes, es como una cajita de fósforo, ¿no? Para poder medir más o menos la cantidad y el gramaje de 30 gramos, que me va a dar esa proporción similar a un vaso de leche. Si yo opto por un yogur, voy a tener una porción, que la porción recomendada de consumo es 200 mililitros, que más o menos viene a ser una taza, ¿no? O un vaso de yogur. Ahí también vamos a obtener un promedio entre 200 a 210 miligramos de calcio, ¿no? Entonces, estas son las equivalencias que deben existir justamente para poder nosotros partir y poder ir anotando las cantidades de calcio que me van dando estos nutrientes. Vamos a... Dale, dale. Perdón, vamos a profundizar justamente en cantidades, formas de consumo, cómo yo puedo incluir estos alimentos, pero pienso que es relevante que la gente entienda por qué incidimos en este tema del calcio y los lácteos en general como una de las mejores fuentes y fuente segura, además. Porque tú sabes que en las redes, en todo el mundo digital hay mucha información y eso puede confundir y tenemos que saber que lo que se está gestando es una gran responsabilidad y tenemos que asegurar una buena nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo en una mujer gestante no aseguro todo el calcio que necesita? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con este bebé? Definitivamente, como tú bien lo referiste al inicio, para poder formar esos huesitos, ¿no? Entonces, de los bebés, ese nuevo ser, necesitamos cierta cantidad de calcio, ¿no? Entonces, hay alimentos que nos van a proporcionar cierta cantidad, pero debemos mirar aquellos alimentos los cuales vamos a absorber más. Es decir, ¿cuánto mi organismo va a retener de ese calcio que me va a dar ese alimento? En el caso de los lácteos, de la leche, del queso, el yogur, estamos hablando de un nivel de absorción de entre un 25 a un 40% de absorción. Distinto a otro tipo de alimentos, especialmente de origen vegetal, que se absorben menos de 1%. Y eso estamos hablando de alimentos de origen vegetal que de repente puedo tener, no 210 miligramos de calcio, me pueda decir, pero sí, pero encuentro de repente un brócoli que tiene mucho más, o en otro tipo de alimento que tiene mucho más calcio, pero el nivel de absorción es mucho menor. ¿Pasa? Sí, Dami. ¿Pasa lo mismo con las bebidas vegetales? Porque mucha gente reemplaza o toma una bebida vegetal como mejor fuente de calcio, ¿no? ¿Son equivalentes el calcio de una bebida vegetal con el calcio, por ejemplo, de la leche de vaca? No. Bueno, primero que nada, son bebidas vegetales, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, estamos hablando de una bebida de amendra, de una bebida de nuez, pero esos alimentos son buenos por sus ácidos grasos, ¿no? Entonces, son ácidos grasos que definitivamente una embarazada va a necesitar, que lo debe consumir por ese beneficio del tipo de grasas que tiene. Pero si va buscando fuente de calcio, debe ir a elegir alimentos donde el calcio se absorba con mayor facilidad. Es decir, que tu cuerpo lo pueda retener mucho más que un alimento de origen vegetal, ¿no? Entonces, ahí viene el nivel de absorción. ¿Cuánto absorbes de una leche, de un queso y de un yogur? Que estamos hablando de un 25 o un 40 por ciento, a diferencia de cuánto absorbes tú de una bebida de almendra, ¿no? Una bebida de nuez, etcétera, que puedes absorber el calcio que tenga este alimento, pero menos de 1 por 100, ¿no? Entonces, no estarías llegando al requerimiento de los 1.000 a 1.300 miligramos de calcio que tu cuerpo necesita. Claro, y reitero la relevancia porque hay que tener en cuenta algo. Nuestra mayor reserva de calcio está justamente en los huesos. O sea, esta madre gestante tiene casi todo su calcio depositado en sus huesos y dientes. Y tan solo el 1 por ciento está circulando en la sangre para poder ir abasteciendo las necesidades propias, pero también de este bebé. Entonces, en la medida que tú vas abasteciendo de estos 1.000 a 1.300 miligramos al día, vas a tener este 1 por ciento circulando y dando al bebé sin tener que tú quitar de tu reserva. De lo contrario, si no tienes este abastecimiento de calidad diario, la mamá va a tener que sacar de su reserva y por ello lo que muy frecuente ocurre, caries dentales en la gestante o incluso pérdida de densidad ósea, que más adelante es una osteopenia y luego puede emigrar incluso a una osteoporosis. Entonces, este bebé por su ánimo de supervivencia va a jalar todo lo que necesita, pero a costa de esta nutrición materna, que luego puede tener un segundo embarazo más adelante y ya ese cuerpo no está suficientemente preparado. Una de las cosas que… A mí de repente, Sara, si me permites complementar, esta absorción del calcio va a depender de una hormona que definitivamente va a derivar de la vitamina D, por ello la importancia del consumo también de nutrientes que ayuden a la absorción del calcio. Entonces, ya está demostrado que la lactosa, la vitamina D, ayudan a la absorción de este mineral. Entonces, por eso las mamás que no son intolerantes a la lactosa deben consumir una leche entera. Entonces, necesitan este mineral que es muy importante, como bien lo refirió Sara, justamente por evitar esas consecuencias que nos van a traer. Hay que recordar que son pocos los alimentos naturales fuentes de vitamina D, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, las vísceras como el hígado, tenemos los hongos como los champiñones, pero en verdad los lácteos y derivados son fuente, ¿no? Entonces, esa es una combinación, entre comillas, ideal porque carga calcio y vitamina D y además la lactosa, al cual mucha gente le tiene un poco de miedo, pero hay que recordar que justamente es un facilitador para absorber el calcio, ¿no? Y por eso es que tiene una de las ventajas la leche, el queso, los yogures. Ahora, ahí preguntarte ya un poco más sobre las formas de consumo. ¿Hay malas combinaciones de lácteos con otros alimentos que pueden afectar su absorción? Es un buen punto, una muy buena pregunta, Sara, porque a veces creemos, tú sabes que una mujer está embarazada, en definitiva los nutrientes juegan un rol muy importante. Dentro de ellos está el calcio, como bien lo estamos conversando, pero también tiene la necesidad del hierro, del ácido fólico, ¿no? Entonces, porque está formando un nuevo ser y que tan importante es justamente lograr que este nuevo ser no tenga problemas de anemia cuando obviamente salga a la luz, ¿no? Es por ello que hay muchos, de repente, mitos sobre la interacción que puede existir entre el calcio y el hierro, ¿no? Cuando tienen diferentes receptores de absorción, ese es uno, y se ha demostrado científicamente que esa interacción sucede cuando uno consume en una porción más de 600 miligramos de calcio cuando el alimento está siendo fortificado con hierro, ¿no? Para tener una idea en algo cotidiano, por ejemplo, voy a almorzar un bistec con mis tallarines verdes. Y, bueno, yo quiero, digamos, ese tallarín verde lo he preparado pues con queso, lo he preparado con leche. Si yo combino, digamos, la carne que tiene hierro con ese tallarín verde, ¿voy a dejar de absorber ese calcio? No, en definitiva no, porque un vaso le da 210 aproximadamente de calcio. Entonces, para una preparación, utilizamos generalmente una taza para cuatro personas, ¿no? Entonces, ahí el calcio está en menor cantidad y definitivamente el hierro que está proporcionando, en este caso la carne, no va a competir, ¿no? Entonces, para que haya esa competencia, yo tendría que haberme tomado unos tres vasos de leche, por decir, en ese mismo momento, para que realmente afecte, ¿no? O tres porciones de queso, o tres vasos de yogur en el mismo momento. Así es, ¿no? Entonces, es por la cantidad que se pueda tener. Sí, totalmente. Ahora, ¿hay un mejor horario para consumir lácteos durante el embarazo? A veces dicen es mejor por la noche, es mejor por la mañana, o es un mito. Es un mito, ¿no? Entonces, tú sabes que el requerimiento es diario y no hay una hora, ¿no? No es que debo consumir las frutas a una hora, los lácteos a una hora, ¿no? Entonces, lo importante es poder cubrir esos requerimientos de forma diaria, ¿no? Entonces, y lo que nosotros recomendamos es consumir tres lácteos al día, ¿no? Que puede ser leche, queso, yogur, en preparaciones hay de repente gestantes que no van a tolerar, porque justamente están inapetentes, pero pueden hacerlo a través de una crema de verduras, a través de un jugo, ¿no? Con alguna fruta, que no es lo ideal, ¿no? Pero es una forma de poder lograr adquirir el beneficio de este alimento. Una mujer gestante que tiene una dieta balanceada y que incluye lácteos o derivados, ¿va a necesitar un suplemento de calcio o la dieta podría ser suficiente? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo saber eso? Ahí lo que yo siempre sugiero es, tú sabes que la nutrición de una gestante siempre debe estar guiada por un profesional de la salud, ¿no? Porque cada recomendación es específica, ¿no? Para poder justamente evaluar si esa persona está cubriendo el calcio necesario a través de la dieta y para ahí poder complementar o suplementar con calcio, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esa orientación y que puedan visitar, en este caso, al nutricionista y pueda ayudarle a poder realizar su guía nutricional y poder ver si realmente está cubriendo las necesidades de calcio o necesita tener esta suplementación. Durante la gestación ocurren varias cosas. Tú acabas de mencionar a veces el tema de tolerancia y una de las cosas que ocurre sobre todo en los primeros meses es una presencia importante de náuseas, ¿no? Ahí, ¿qué es más recomendable? O han observado, por ejemplo, los lácteos son promotores o facilitan la aparición de las náuseas o más bien podrían ayudar a controlar mejor esto. ¿Qué sería mejor? ¿Leche? ¿Sería mejor queso? ¿Sería mejor yogur? No hay ninguna evidencia que los lácteos en general puedan tener algún, que puedan provocar de repente ese tipo de náuseas, pero por las experiencias o por las revisiones que se ha visto, el yogur es mejor tolerado, ¿no? Entonces, justamente por las personas que están con estas náuseas y lo que se recomienda siempre es fraccionar, ¿no? Entonces, fraccionar para que puedas tolerar mejor los alimentos, combinarlos de repente con otras preparaciones para que puedas tener una mejor tolerancia, ¿no? del alimento. Ahora, nosotros ahorita estamos hablando de lo importante que es utilizar los lácteos y sus derivados, y reitero, porque tiene una concentración alta, porque es un alimento nutritivo que además de calcio te aporta, por ejemplo, proteínas y otras vitaminas, y porque además es el que mejor se absorbe y necesitamos cubrirlo, y además es súper accesible, ¿no? Que son ventajas en comparación de otros alimentos, ¿no? Pero pueden haber gestantes que de repente hace muchos años que no consumen leche o lácteos o no está dentro de su dieta habitual, y bueno, toman conciencia y quieren empezar a incluir los lácteos en su dieta. ¿Hay alguna recomendación de inicio? Sí, definitivamente cuando uno deja de tomar los lácteos puede presentar cierto rechazo, de repente se va a hinchar el estómago, se le va a aflojar un poco, por ello se recomienda consumir en cantidades pequeñas hasta poder volver a adaptar al organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo una enzima que se llama lactasa, entonces cuando nosotros dejamos de consumir por un tiempo prolongado la leche o cualquier tipo de lácteo, esa lactasa tiende a inactivarse, tiende a dormirse, como si nosotros la llamamos comúnmente. Entonces, cuando volvemos a tomar la leche después de un mes o dos meses, hay personas que dejan de tomar años, definitivamente esa lactasa está bien dormida, entonces, y volverla a activar tenemos que ser de forma progresiva, ¿no? Entonces, por lo menos tres a una semana seguida para que el organismo lo vuelva a tolerar, activar, y esa enzima vuelva a funcionar de forma adecuada. Hay un punto, ¿sabes? que dijiste sobre las proteínas. Las proteínas en definitiva juegan un rol importante dentro del organismo y las proteínas lácteas juntos a las del huevo son proteínas de alta calidad donde las embarazadas deben consumir diariamente, ¿no? Entonces, y estas proteínas definitivamente dentro de los lácteos vas a encontrar ese beneficio por la calidad de aminoácidos que tiene, ¿no? Entonces, tú sabes que es importante porque está jugándose, está formándose el nuevo ser y las proteínas van a jugar un rol importante para poder evitar riesgos de repente de recién nacidos con bajo peso, ¿no? Entonces, y lograr también un peso adecuado durante la gestación de este nuevo ser. Sí, tú sabes que aún así, lamentablemente, seguramente en muchas sociedades, ¿no? Pero en nuestro país todavía, claro, esta necesidad de nutrir o de dar de comer a la mujer gestante tiene que ver con cubrir sus antojos y sus gustos más que pensar en lo que es mejor para ella, ¿no? Y todavía hay este temor de, claro, temor que realmente finalmente es prudente, ¿no? Porque hay una cantidad de kilos que debemos, digamos, ganar durante el embarazo, ¿no? Pero de pronto a mí me encanta el queso maduro o me voy por el otro lado, solo queso fresco o solo un queso ricota o solo una leche sin grasa. ¿Qué relación tiene los lácteos y la ganancia de peso? ¿Es un factor de riesgo? Yo creo que es un punto muy importante porque a veces pensamos que los lácteos me van a subir de peso, ¿no? Entonces, los lácteos por el aporte de proteína primero me van a dar la sensación de saciedad, ¿no? Entonces, las proteínas lácteas te dan esa sensación de llenura, ¿no? Entonces, por lo cual evita que en este caso las embarazadas tiendan a querer seguir comiendo, comiendo, ¿no? Entonces, esa es una muy buena alternativa a utilizar los lácteos para poder evitar este incremento de peso o incremento de consumo de alimentos. Se ha demostrado también que el calcio juega un rol importante, ¿no? Entonces, para poder evitar y controlar el peso, ¿no? Entonces, al formar ciertos, llamémoslo así, jabones dentro de nuestro organismo y es como que evita ese depósito de la grasa a nivel abdominal, ¿no? Entonces, estos dos nutrientes definitivamente van a ayudar a poder controlar el tema de la saciedad y otro punto importante son las grasas que tienen los lácteos porque son así los grasos de cadena media que quiere decir que va a favorecer y va a ayudar a que tenga evitar problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar a que logre una nutrición adecuada en una mujer embarazada. Ahora, es indistinto la presentación del lácteo, me refiero específicamente a la leche, ¿no? Porque tenemos la leche, digamos, fresca, tenemos la leche evaporada, tenemos leche en polvo, ¿es indistinto cuál elija yo? Si es en el tema del control del peso, es indistinto. Tú puedes elegir una leche descremada, una leche entera, una leche semidescremada en este caso, o incluso la leche que contiene DHA. es más, yo a las mujeres que están embarazadas trato de recomendarles esa leche que está justamente enriquecida y fortificada con DHA porque el DHA es un ácido graso importante para el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, ese nuevo ser que va a formar es una alternativa más dentro del portafolio de leches que puede existir en el mercado. Claro, recordar que es un omega-3 muy importante para todo el sistema neurológico, para la vista, para la piel, ¿no? Y quienes no consumen pescado, por ejemplo, por temas de alergia, tienes ahí una alternativa adicional, ¿no? Cuando tienes este alimento fortificado con DHA. Exacto, ¿no? Entonces, ahí no tengamos miedo de no, de consumir una leche entera porque vayamos a pensar, ¿no? Que me va a aumentar la presión o va a aumentar mi peso y elijo de repente por ese motivo una leche que está descremada, ¿no? Entonces, podemos elegir una leche descremada si tenemos problemas con la absorción de las grasas en general, pero si es con el tema del control del peso, ninguna leche engorda, ¿no? Al contrario, tiene nutrientes que me van a ayudar a poder mejorar la nutrición y poder tener la seguridad de tener un nuevo ser con mejor talla, con mejor peso, ¿no? Que es lo más importante. Dos últimas preguntas que tienen que ver con formas de consumo muy habituales del lácteo. Uno es la combinación de leche con avena. ¿Se puede mezclar la leche con avena? Esa es la primera. Sí, es más, lo que sí se recomienda básicamente para que no haya esa inhibición por una sustancia que se llama el ácido pítico de la avena que interfiera con el calcio de la leche es mezclarlo cuando no tenga la acción directa del calor, ¿no? Entonces ya cuando está ya para servir lista para que sea consumida es ahí donde se recomienda agregar la leche para que justamente no haya esa activación de este ácido pítico, ¿no? Entonces primero cocino la avena y al final luego de que la saqué del calor agrego la leche si es que es lo que quiero combinar. Es la forma correcta. Y lo otro tiene que ver con el tema de la higiene en los quesos sobre todo si estamos hablando de quesos frescos, ¿no? ¿Tenemos algún riesgo en la gestante con el consumo de quesos? Sí, es un punto muy importante la parte microbiológica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que estos quesos estén pasturizados, ¿no? Estén refrigerados, estén en un ambiente adecuado, ¿no? Que no haya contagiados. Recordemos que los lácteos se contaminan muy fácilmente. Entonces, por eso que se recomienda que estos quesos estén pasturizados, que estén justamente colocados en ambientes donde estén refrigerados, ¿no? Entonces es lo que más se recomienda en pacientes, en general en todas las personas, ¿no? Entonces para evitar cualquier tipo de enfermedades. Yo me te agradezco muchísimo el haber dado este tiempo para poder conversar con nosotros. De hecho, hablar de la nutrición en la gestante es un tema trascendental porque hay que tener en cuenta que en la medida que la mujer gestante esté bien nutrida, ese bebé va a nacer mejor y ella va a estar mejor. Y reiteramos lo importante del calcio como uno de otros más que son relevantes, pero este particularmente importante. Hay que recordar que en nuestra población tenemos cifras altísimas de personas con caries justamente por no tener una densidad ósea fortalecida, ¿no? Entonces, tener cubierto este nutriente más aún durante la gestación que tienes que cubrir la necesidad de la mamá, más lo que te va a requerir este bebé en formación es fundamental y sobre todo yo, y se los digo a todos abiertamente, en el entorno de lo que es el mundo de la leche y los lácteos en general, hay muchísimos mitos, pero por eso es importante hablar con expertos del tema para que nos quiten y destierren los mitos y nos digan cuál es la realidad porque finalmente es el beneficio de esta gestante que va a tener una mejor nutrición y así es como queremos tener a nuestra población. Nuevamente, gracias, Yomi. No, muchísimas gracias a ti, Sara, y solamente quiero dejar el siguiente mensaje que es muy importante lograr una alimentación equilibrada, balanceada. Los lácteos fueron un rol muy importante dentro de esta alimentación y mucho más en una embarazada y es muy importante Sara, lo que referiste, existen mitos y esos mitos justamente se derrumban con la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia es la única verdad y para que justamente nosotros los especialistas en salud demos esa seguridad a la población de seguir eligiendo y consumiendo alimentos que realmente nos van a ayudar a estar mejor nutridos y tener unos hijos con mejor futuro. Muchas gracias a ti. Gracias nuevamente, Yomi. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar ahí y escucharnos en estos episodios de Nutriagenda que buscan justamente darles el mayor conocimiento sobre nutrición y salud basado, por supuesto, en ciencia y evidencia. Nos vemos en el próximo episodio. Nutriagenda con Sara Buzabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Este podcast llegó gracias a Leche Gloria, tu aliado con la buena nutrición. de la buena nutrición. ¡Gracias!